Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a tratar un tema bastante interesante que nos plantea Lucas Rodríguez, que nos dice, oye, el tema del x2 es en cuánto tiempo, porque Bitcoin va a hacer un x2 fácilmente para 2025, incluso antes. Y lo que queremos es ganar más satosis, no más dólares. Pues tiene toda la razón, ¿vale? Tiene toda la razón. Un proyecto hace por dos, hace por tres, dice, sí, sí, pero a ver, yo lo que quiero son bitcoins. Lo que quiero es una moneda dura, no moneda blanda, que no quiero dólares. Entonces, ¿qué es lo importante? A ver, lo importante, lógicamente, es la revalorización del valor respecto a Bitcoin, ¿vale? Porque a Bitcoin se supone que va a subir, o al menos, de forma bastante consistente a lo largo de los próximos años. Pero la cuestión es, ¿qué multiplicador va a tener el x2? Como que casi todos se lo damos. Quiero decir, de aquí a 2025, después del halving, que esté unos 140.000 dólares, 130.000 dólares, que es algo más o menos razonable, ¿vale? Por la cantidad de bitcoins, porque se reduce la emisión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es fácil encontrar proyectos por dos? La respuesta es sí. O sea, la respuesta es que llegados a este punto, la mayor parte de los proyectos van a tener mejor desempeño que Bitcoin. que Ethereum, incluso. O sea, Ethereum está haciendo los gilipollas. Empezamos a pensar que Ethereum no es tan súper guay como todos creíamos. Es un proyecto bueno, pero no es tan bueno como nos pensábamos. Fijamos aquí el gráfico. 7 días. Bitcoin cada un 5, Ethereum cada un 7. Pero es que Solana, de la cual hemos dado por culo a los mogollón, tiene mejor desempeño. O sea, Solana va a superar los máximos antes que Ethereum. Solana está en 84.000 millones. Se puede poner en 200.000 millones. Mucho más fácil que Solana pase de 84.000 a 170.000, o sea, duplique el precio, se vaya a los 380-400 dólares, que Ethereum pase de 3.000 a 6.000. Y que se vaya a los 400.000, o sea, los 600.000 millones, 700.000, 700.000 millones de capitalización. Pero es que Bitcoin, que se puede ir a los 2.600.000, que estaríamos hablando de 130.000 dólares, es súper complicado. Entonces, a medida que el proyecto crece en tamaño, en capitalización, los multiplicadores se hacen muchísimo más bajos. Entonces, eso se ha dado cuenta mogollón de gente dentro del mundo cripto. O sea, dentro del mundo cripto, y en el momento en que entra BlackRock, dice, vale, se convierte Bitcoin, incluso podemos decir que Ethereum, en un diésel, pero donde está la pasta es en el resto. Dices, yo tengo 100, tengo 1.000, tengo 10.000. Oye, que sí, que 5.000 dólares van a Bitcoin. Pero no esperes que esos 5.000 dólares sean 50.000 dentro de 3 años. Ni de coña. Esos 5.000 dólares, esos pueden ser 8.000, 10.000, 12.000 dentro de 2, 3 años. Los multiplicadores que son la polla fuera del mundo cripto, pero que en el mundo cripto se nos antojan cortos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Y muchos, y se ha proyectos, evidentemente, las famosas gemas, irse a hacer airdrops como locos. Porque un airdrop es un multiplicador por 1.000 o por 1.000. Tengo 0, empiezo a hacer, que si sigo en Twitter, que si retuiteo, que si hago no sé qué, que si hago esta tarea, que si hago la otra, una hora. ¿Por una hora? Me dan no sé cuántos tokens que a lo mejor son o 50 dólares, 5 dólares, 500 dólares o 5.000 dólares. ¡Cojonudo! ¿Para qué cojones te quieres dedicar a Bitcoin o a Ethereum? Eso es una gilipollez. Ya no tiene ningún sentido. A ver, el proyecto este mierda que nos metimos el otro día. 1.100 dólares de capitalización. Nosotros nos metimos cuando estaba en 3.000, luego estamos palmando pasta. Pero esto, en cuanto le peguen un zumpeo, no sabemos cuándo, y le metan 10.000 dólares, 20.000 dólares, 30.000 dólares, lo han multiplicado por 30. Y lo han multiplicado por 10 respecto al precio en que entramos. Que sí, que no da... Oye, es que esto admite muy poca cantidad. Vale, perfecto. Damos una teoría de que le vamos a meter, como mucho a los proyectos, 30, 40, 50, 100 dólares. Nada, para hacer el chorras. Pero, a ver, aquí es mucho más fácil que pase de 1.000 a 100.000. Vamos, tirado. Que Bitcoin multiplique por 4. Genixor. 1,3 de capitalización. Está aquí en este lateral. Genixor entra, empieza a hacer cosas, no sé qué tal, entra, le pumpean y lo pasan a... De 0.7 o 0.8, 0.08, y le meten pasta y lo pasan a 0.18. Perdón, a 0.8, a 13 millones o 15 millones. Y entonces, la mayor parte de la gente que ha metido pasta, le saca dinero, el 90%. Y le saca un por 2 fácil. No, es que yo, tu media es de 0.25, 0.30 como mucho. Si le pegas un pumpeo a esto y lo subes al dólar, que son 18 millones de capitalización, le estás ganando un por 2, un por 3 fácil, en poco tiempo. Entonces, aquí tenemos todo el camino por hacer. ¿Qué significa eso? Pues que falta que se hagan cosas en los media, que se listen a un exchange, que se saque un producto mínimo viable, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va a hacer que pase de 1,3 a 80 dólares, a 80 millones. De 1 millón a 80 millones, o 1 millón a 50. Que un proyecto de 50 tampoco es nada del otro jueves. Y ya tienes un por 50 ahí. ¿Vale? El Catwistcoin este. 63.000 dólares de capitalización. Le megas una leche a esto, le subes. Le pegas una leche, le subes. Y dices, paso a 630.000 dólares, a 6.300.000. ¿Un por 10 o un por 100? Y tú estás sacando, o sea, tú le has metido aquí, a una, no sé, tú le has metido a este proyecto 100 dólares y le pasas a 4.000. Y dices, joder, ¿qué cojones he conseguido aquí? La leche. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Yéndose a estos proyectos. Sí, tengo una cantidad en Bitcoin, tengo una cantidad en Ethereum. Pero a la vista está que esto, ya lo hemos hecho en algún vídeo, está empezando a pensar que esto ya no tiene mucho más que rascar. Es decir, que cuando llega a esos 4.000, cuando llega a esos 5.000, de repente, eh, 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 o sea, ¿cuál es el siguiente driver que le empuja al proyecto a subir? De los 4.000 a los 5.000, de los 5.000, de los 5.000 a los 6.000, ojo, que cada subida de 1.000 dólares, estamos hablando de 120.000 millones de dólares en Ethereum, que es una pasta. Que cada subida de 10.000 dólares en Bitcoin, son 210.000 millones de dólares, que es una burralidad. Entonces, el por 2, cualquier proyecto mierda, que entres en el momento adecuado, incluso, aunque no entres, aunque entres sea en pleno pumpeo, te lo va a dar. Te lo va a dar. Oye, es que no admit, es que claro, esos proyectos no tienen mucha liquidez, entonces yo no le puedo meter mucho. Totalmente de acuerdo. Pero ¿cuánta gente de vosotros tiene 100.000 dólares para meter? O sea, que aquí la mayoría están con 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Así de claro, o sea, te vas a dedicar a hacer trading, se puede dedicar a hacer trading en Bitcoin, Ethereum, sí, perfecto. Pero ojo, que te lo pueden largar en cualquier momento, ¿no? No te apalancas, no sé qué, te cuidado, o sea, que hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, el verdadero modelo, el modelo es, señores, vamos a tener claro que Bitcoin puede sacar un por 2 en un año, fácilmente, sí. Lo damos casi por hecho. Pero que la mayoría de los proyectos te van a dar mucho más que eso. Pero muchísimo más que eso. ¿A poco que hagan algo? O sea, cógete proyectos multiplicadores bajos, los que seamos o cualquier otro, que un por 10, por 20, por 30 es fácil, evidentemente, en un rango de tiempo. Y podemos hacer aquí el checklist, es decir, oye, hoy, 3 de abril 2024 a 3 de abril de 2025. ¿A qué precio está Bitcoin? ¿A qué precio está Ethereum? ¿A qué precio están estos mierdas? El AirBender este, CVC, CWC y GXR. Y a lo mejor nos encontramos que este ha multiplicado por 50, que este se ha muerto, que este ha multiplicado por 20, que este ha multiplicado por 2 y este ha multiplicado por 1 y medio. Y dices, coño, que esta mierda de aquí me ha dado, lo he vendido a 2 dólares, tenía 18.000 o 17.000, me he sacado 34.000 dólares, o una mierda que le he metido, ¿qué? ¿1.000? Sí, y esto sí, esto me sostiene, no sé qué, vale, perfecto. O esto me sostiene y sí, vale, perfecto. Pero aquí se empiezan a hacer las pajas mentales y nos va la pinza. De repente se convierte que la Solana, que es la red de las memecoins, es la polla. Y a lo mejor decimos, no sé qué, que esto ya está diésel y el diésel implica un 10% o un 15% anual, como mucho. Ya está. Pues lo dejas ahí, lo utilizas eso como garantía, coges pasta de ahí y lo inviertes en proyectos si quieres sacar más dinero, que esa es la otra opción. Es decir, oye, cojo mis Bitcoin, cojo mis Ethereum, los deposito en algún sitio, pido el 50% de préstamo, no creo que ni de coña el Ethereum vuelva a los 1.500 o 1.600, no creo que ni de coña Bitcoin baje a los 35.000, coges un préstamo de ahí y lo inviertes en chorradas. Esa es una de las opciones. Y te saca rendimiento a estos, o a estos, o a 50.000 como estos. Y no, o sea, porque si no quieres hacer nada con Bitcoin y Ethereum, farming o lo depositas en algún sitio, te dan algo, un 3, 5, 4, 2% y olvídate del mundo cripto, así de claro. ¿Por qué? Los, entre comillas, nosotros ya nos estamos olvidando de Bitcoin y Ethereum. Porque, ojo, pero nos olvidamos para bien, porque si empezamos a seguir hablando de ellos, ya es un poco para mal decir, oye, a ver qué pasa aquí, que esto ya, que tal, que hay un tema regulatorio, un tema de no sé qué, nosotros tenemos la mosca detrás de la oreja de que Ethereum le pegue en un palito la Reserva Federal. Y que lo solucione y no sabemos cómo. Pues eso es malo para Ethereum. Y malo para todas. Entonces, de momento, el x2, sí, 2025, claro, Bitcoin. Pero no te engañes. El resto de proyectos, si el mercado se sigue desarrollando un por dos en Bitcoin, el resto van a tener por 5, por 10, por 15, por 20, fácil. Porque proyectos de 100.000 dólares, un millón, 3 millones, 5, que multipliquen por 5, por 10, por 15, es súper sencillo. No, es que no llego a tiempo y tal, vale. Eso es otra cosa. Pero que te peguen un petardazo. Que pasen de una capitalización de 100.000 dólares a 2 millones de un día para otro y que tú estés a uvas y no te enteres y no vendas a tiempo, es otra cosa. Pero que el proyecto te lo va a pegar, seguro. Que aquí, que con esto puedes pedir un préstamo porque sabes que del 50%, porque ni de coña va a bajar más abajo, vamos, ni de coña va a bajar más abajo de este nivel. O sea, ni de coña. O sea, a caer a la mitad. Vamos, yo diría que la media de 200 es un supersoporte de largo plazo. Cualquier esto por debajo de la media de 200 no va a pasar, no va a sufrir. Pero tu préstamo, con eso inviertes en chorrada. El préstamo lo tienes en dólares y Bitcoin te va a subir un 10-15 todos los años, 10-15%, pues oye, cada vez el préstamo es menos. Pero no te vas a hacer rico ni con Bitcoin ni con Ethereum. Ya te lo digo yo. Salvo que tenga mucha pasta. Entonces, si le inviertes un millón, puedes sacar tres de puta masilla. Pero tienes que tener uno. ¿Vale? Un abrazo y hasta siempre. Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos y además, ¿qué tienes que hacer? Pues validez 2024, si eres miembro, ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!